y hola mis preciosuras sean bienvenidos una vez más a un vídeo de ramírez este bebé esperando se encuentren muy bien y pues aquí estamos nuevamente así es mi gente pues sea bienvenido a otro vídeo más aquí con nosotras tres bueno los tratados y el niño entonces esperando que se encuentre muy bien ahí toditos y toditas y después esperando que los acompañe aquí con andrey está aún a una camisa como también a caminar a caminar aquí en el campo vamos con esta gran compañía si así es el caballo vamos vendió los asustó un caballo aquí tengan cuidado mamis porque aquí piense que está listo pues así es amigos vamos aquí a ver si encontramos algo y no estamos muy seguros pero la verdad también venimos a caminar a hacerles pues a llevarles un hermoso vídeo allí hasta su casita hasta allí donde ustedes estén y que lleva ahí en la mano usted un copinol digan un copinol digan ah un nol un nol ah pero también mire como este también este sí se cayó sí esto fue el día que sí vamos con cuidado déme eso eso dame la mano miren rillito como se mira así está bien bonito el agua qué le pasó le dobló él tan agradecido en vez de que yo le lavo las manos cuando va a comer gracias andrea él solo diciendo gracias cuando uno le hace algo uy pero va con todo corriendo pásenlo mira el camino mire qué chulo está este para llevárselo para leña aún está bueno y está bien largo a trato le vamos a venir a tres bastantes palos se han caído mire pero lo que estoy viendo ahí están otros mire es veros sí me acuerdo una vez que lo metimos ahí a grabar y estaba un panal ahí en pero estaba más como más de esa esa parra y estaba un panal y todos los agachamos al final pero no los picó ni uno no pues mira todo sí mire ve ya pasó puchica y cómo se pasó ese palo también Mateito que él va tirando el flow con eso dice mi tía le ha puesto pañoleta ya le puso esa pañoleta Mateo quien te puso la pañoleta eso de aquí mi mami ah su mami sí y qué va a buscar usted el caballo el caballo de chente oye la moto oye la moto el a moto fíjate que yo quiero ver si está bueno este copinol algunos yo creo que lo van a conocer a alguna gente le gusta y creo que no sé si es medicina mira el niño por otro lado usted para la montaña va mi amor pero aquí están hecho camino las vacas sí las vacas no allí no es aquí abajo papá allí aquí abajo aquí por el otro camino vaya llámela ¿cómo le vaya? ¿cómo va a llamar la chuchita a usted? llámela ya ya vienen no llámela pues ¿cómo la llama usted? no no niña 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 ¿y la otra cómo se llama? ¿hmm? voy a dejarla ahí ¿y la Tayla cómo se llama la otra? ¿qué? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? diga Tayla ¿cómo se llama la otra chuchita? Mateito la cola la cola la cola mami mami mira cuántas ramitas botanas mami no allí no es aquí arriba es esta Andrea que no le enseña hijo te he perdido va mire cómo estás a esta catera de churro ya teníamos días de no traerlos por aquí nosotros amiguitos y amiguitas desde la temporada de mango porque por allá están los mangos entonces por el casino por favor dígale no, hoy no andan vacas, hoy no andan vacas mi amor hoy no andan vacas fíjense Andréita que yo no sé si hay milpa por ahí cuando nosotros vamos bueno y aquí seguimos miren que mi mami ha hecho cimento ay no yo no sé cómo va Mateo va bien, va bien Mateo Mateo si el chistando va pero vamos a ver cómo enseñar bien cómo va Mateo mirele tal vez así no se siente mucho el peso me dio en la rodilla bueno yo llevo estas grandes llenas aquí cómo te sentí Mateo bien bien si esa leña es buena qué buena está qué buena está yo les digo que yo a veces veo a veces veo cómo van empartados miren cómo se han caído los palos después me lo voy a poner yo es que chineándolo así así en los brazos miren aquí andamos en este en la montaña aquí andamos en una montaña pues casi no venimos por aquí nosotros pero estamos cerca de la casa los dos niños otros no pudieron venir porque no están no que siempre los hacen compañía yo creo que ya no te he hecho bastante leña ¿ah? yo creo que ya no te he hecho bastante leña y no regañan aquí creo que no, la leña se está no pero la derecha ajá la derecha sí arriba vamos ahorita vamos a llegar a un bordo bueno y aquí seguimos fíjense que nos regresamos porque ahí había mucho gente y ya me voy a cenizar y este andamos con el niño y también está muy alto el zacate está muy fe sí es que como nosotros no hubiéramos pasado si lo hubiéramos ido por aquí donde yo tal vez le decía pero como por salir más recto nosotros va y lo fuimos a topar que está muy grande la zacatera y pues peligroso un animal va a que lo salga ahí entonces pues mejor lo regresamos y ya no vamos a ir porque me viene el agua ya no vamos a irle el mateo bien feliz va allá está mira Andrea lo que usted quiere botado miren vamos a vamos a alejarlos así para que en el otro siguiente video vean que es lo que andábamos buscando y lo encontramos así que esperen el siguiente video que va a estar bien bonito y los vemos hasta un próximo próximo chau 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 chau